Escucha mi historia, que te voy a contar, la historia de este edificio es el Máquina Total Escucha mi historia, que te voy a contar, la historia de este edificio que es el Máquina Total Escucha mi historia, que te voy a contar, la historia de este edificio que es el Máquina Total Escucha, que te voy a contar, la historia de este edificio que es el Máquina Total Escucha, que te voy a contar, la historia de este edificio que es el Máquina Total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!